Bienvenido a Curiosidades con Ariel, ah no mentira Hola chicos, pene Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenerlos acá Estoy contento de tenerlos acá, pero no estoy tan contento porque se fue la luz Vaya dato perturbador Y pues como en este canal somos positivos y somos uno de los quitos contentos Tenemos que ser positivos caballeros, no se puede quedar uno tranquilo Uno en este apagón tiene que hacer algo y yo voy a hacer algo, voy a ver que hago Para hacer algo Lo primero que voy a hacer es tirar una indirecta, bueno, una indirecta no Una directa completa para los haters que me odian y no me soportan Ustedes saben que yo hago con todo lo que me dicen Yo lo anoto en una bibliotica y cuando voy a cagar me lo paso por el culo Ya saben, ok Tú que me criticaste Ya lo sabes y cuando me veas te lo voy a decir de nuevo en la cara Miren el tamaño de esos huevos Y pues bueno caballeros Segunda cosa que vamos a hacer en este apagón es buscar zombies Omnis, me equivoqué Ni que los omnis salieran del área 59 a jugar plantas contra zombies Díganme en los comentarios si es lo mismo Zombies o omnis Estoy perdido Eso es verdad Y bueno caballeros vamos a salir al patio A ver que hay Oe Tremendo fresquito de acá afuera Yo no lo sabía Pero ahora me alegra saberlo Déjame callarme porque si no un vecino va a decir que yo estaba hablando aquí en Osi Y en vez de al que estaba hablando aquí en Osi Miren el patio que feo se ve No y miren para el otro circuito hay luz Que lindo Y miren la luna Tiene más luz que nuestro barrio Y ahora vamos con curiosidades con Ariel Ustedes saben que estoy en estos momentos en calzoncillos en el patio Porque al revés hay tremenda calor Y hoy unos pasos Me voy para adentro Caballeros yo tengo una buena pregunta Ustedes me siguen ya en mi Instagram Vayan a seguirme El Ariel Fernández Es más mira Si no me siguen Se les va a ir la luz Y bueno chicos voy a cerrar este video Porque no tengo más nada que grabar Imagínate en un apagón No tienes nada que grabar Voy a hacer las logras Si en este video te gustó sabes que me puedes apoyar regalándome un like Suscríbete porque no me perdés esta linda familia Y chao